Y ahora con ustedes, DJ Andrés, simplemente con clase aparte. Y ahora con ustedes, DJ Andrés, simplemente con clase aparte. Y ahora con ustedes, DJ Andrés. Y ahora con ustedes, DJ Andrés. ¿Por qué me engañas y juegas con mi amor? Le hiciste mucho daño a mi corazón. Me duele decirlo, pensar que llevo un inmenso dolor, ni más mentiras, ni hipocresías. Vete de mi lado, no quiero saber más nada de ti. Déjame vivir en paz, no insistas más. Vete de mi lado, no quiero saber más nada de ti. Déjame vivir en paz, no insistas más. Ayer, hoy y siempre, seguimos yendo. ¡Ademonía! 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 ¡Ademonía!